En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a caminar en la confianza de la fe, esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, Crucen a la otra orilla. Ellos, dejando la multitud, lo llevaron en barca así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos estemos ahogando? Después, despertándose, él increpó al viento y dijo al mar, Silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo, ¿por qué tienen miedo? Pero, ¿cómo no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros. ¿Quién es éste que hasta el viento y el mar le obedecen? En la barca de nuestra vida, en todos nuestros caminos y proyectos, personales, familiares, sociales, siempre está Cristo presente. A veces, aunque parezca dormido, pero está presente. Y por eso cada vez que lo invocamos, él viene en nuestra ayuda y se calman todas nuestras tempestades. Quisiéramos, ya casi terminando este mes de enero, pedir la intercesión de la Santísima Virgen María para que podamos nosotros también seguir creciendo en la confianza de la fe. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios Santo entre los santos, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.